Y bien, en esta ocasión quiero dar las gracias a Alessandra Canto por permitirme poder jugar en su cuenta y hacerle esta secuencia para todos. Es un gran aporte el cual ella hace al canal. Muchísimas gracias de todo corazón por encima de cansancio, trabajo, gripe y todo. Pues me fue posible darles tres secuencias en un solo día. Bueno, ya cuando pensaba que hacer un video era todo un desafío porque se lleva muchísimo tiempo, tuve el honor y el placer de poderle dar estas tres secuencias. Esta es la última de todas. Es la secuencia del evento de los cerdos, pero sin la pada. Así que nada, disfruta. Vamos allá. Hoy Mastor. I don't have Ray del Coy. Bien, estando ya por esta parte te voy a pedir disculpas por cualquier ruido de fondo que puedas oír, ya sea de moto o del gallo kikiriki, aunque a esta hora no acostumbra a cantar. Y por lo tercero que te quiero pedir disculpas es por mi voz, si te suena un poquito diferente. Así que nada, vamos con el video. Recuerda que tienes que buscar el idear en apuesta por uno. Vas a tener que esperar un buen torneo, porque los dos torneos que han puesto han sido malísimos. Si esta no es la secuencia adecuada para ti, pues te voy a dejar al final las dos secuencias de los diferentes eventos que estuve subiendo dentro del canal. Entonces, nada, vamos al grano. Como ves por aquí, tenemos la secuencia y te voy a explicar paso a paso de cómo vas a ir apostando. Esta secuencia es un poquito más simple que las demás. No tiene muchas cosas, pero aún así, bueno, no quita nada ver el video y escuchar las recomendaciones que tengo para ti. Bueno, para muchas personas este 40 por 1 tendrá que ser un 50 o hasta un 60. Y te voy a explicar más adelante cómo te darás cuenta si este 40 es adecuado para ti o no o cuál número sí es adecuado. Entonces, en mi caso, te voy a dar primero la secuencia de, en mi caso, en el caso de la cuenta de Alessandra, eran 40 veces por 1. ¿Qué pasa? Sabes que no todos los cerditos los vas a atrapar en apuestas altas, así que ten mucha paciencia. Hay muchos que los vas a agarrar en apuestas por 3, pero vas a ver que a la corta o a la larga, estas apuestas por 3 son las que te van a salvar de gastar muchísimas tiradas. Imagínate cuántos son 8 por 80, o sea, te ayuda bastante. Lo que te podría causar pérdidas en esta parte, pues no te las va a causar debido a estas 8 veces por 3. Así que, ya sabes, no alteres la secuencia en cuanto a quitarle apuestas, ya que esto te puede perjudicar, hablando en el ámbito de tus tiradas. Entonces, una vez que hayas apostado 40 veces por 1, vas a apostar 8 veces por 3. Luego de 8 veces por 3, tienes que apostar 15 veces por 10. Ok, si hasta ahí aún no te han salido los cerditos, pues tienes que apostar 10 veces por 20. Si no te salen aún los cerditos, apuestas 13 veces por 40 y finalmente 12 veces por 80. Ok, como te dije, vas a ver que te van a salir muchos cerditos y te voy a explicar a qué se debe esto. Miren, como hice en el video anterior, si no lo has visto, te lo voy a dejar en la descripción, como ya mencioné antes, y vamos a hacer esta pequeña línea de tiempo. Entonces, imagínate que cada línea roja es un cerdito que te va a dar dentro de un rango de tiradas. Por ejemplo, 55 a 80 tiradas, o sea, 80 giros, te da un cerdito. Y esos cerditos son estas líneas rojas. Entonces, el juego te va a poner muchas distracciones para que no lleves el conteo de estos. Entonces, imagina que estos puntos negros son cerditos que salen a destiempo, solamente para que te despistes. Entonces, imagina que a las 10 veces te dio un cerdito, que es este que está aquí, por ejemplo. Tienes que reiniciar desde aquí. Tienes que empezar toda la secuencia. Entonces, empezaste la secuencia y volvió y te dio otro cerdito, pues tienes que volver a repetir. Entonces, va a llegar un punto en el que en vez de tardar el cerdito, pues... O sea, en vez de dártelo muy rápido, va a tardar. O sea, va a haber un cerdito por aquí y va a haber otro por aquí. Entonces, por eso he añadido las tiradas por 3. Tú igual puedes añadir 5 veces más en apuestas por 2, si ves que te tarda muchísimo. O le puedes añadir directamente 10 apuestas más a X1. Entonces, nada, sabes que cuando te tardan muchísimo los cerditos, entonces te lo va a dar mucho antes. Así que, sácale provecho a esto que te estoy diciendo. Y trata de sacarle ventaja al juego. Puedes hacer una segunda secuencia, pero antes debes probar bien que funcione perfectamente. Hay un punto muy importante que debes tomar en cuenta y es el que te había mencionado anteriormente. Te voy a mostrar de qué forma vas a saber si tu ideal es este o cuál debes elegir. Por ejemplo, si tú ves que la mayoría de los premios te los da en apuestas por 80 o apuestas por 40, esto quiere decir que tienes un ideal muy bajito. O sea, las apuestas por 1 son muy bajas, así que este no es tu ideal. Así que tendrás que aumentar al menos 10 apuestas para que cambie el número en el que te dé los premios. Bueno, puedes añadir incluso hasta 15 veces, pero te va a costar tener un poquito más de paciencia por los cerditos de distracción que te pueden salir, como te mencioné anteriormente. Entonces, algo que también puedes hacer es, aparte de añadir algunas apuestas por 1, también puedes añadir en apuestas por 2 o añadir hasta 8 veces en apuestas por 2 o 5 veces en apuestas por 2. Todo depende del comportamiento de tu juego. Ahora, si tú ves que en más de 15 veces repetido te los da en apuestas por 1, pues entonces es hora de bajar al menos 5 apuestas. No es muy recomendable, es mejor que tengas mucha paciencia, ya que a la corta o a la larga vas a ver que los cerditos van a tardar muchísimo. En el transcurso de toda la secuencia durante el evento, vas a ver que cuando vayas avanzando va a ser un poquito más difícil alcanzar los premios. O sea, los cerditos te van a tardar muchísimo. Aparte de eso, te van a pedir mucho más cerditos. Por ejemplo, ya hay un premio que es muy exagerado, que te pide 2.000 cerditos para 100 billones. Esto es demasiado. O sea, con 100 billones no puedes conseguir la cantidad de tiradas que vas a perder tratando de conseguir 2.000 cerditos. Para estos 2.000 cerditos necesitas al menos unas 32.000 tiradas más o menos. Así que no te arriesgues tras estos premios. Se me traba la lengua completamente. Nada. Esto es por todo el lío que tiene Coin Master, me imagino. Que estamos, no sé, como estamos por aquí, estamos por allá, que no vayamos sitio. Entonces, nada. Como te decía, trata de tener muchísima paciencia. No vayas por premios muy grandes. Si tienes poquitas tiradas, tampoco vayas por premios de tiradas que sean grandes. Es mejor que dejes uno o dos días sin jugar porque tú quieras o porque te estás aguantando a tardar todo un mes estancado. Bueno, si ya estás estancado, en la descripción te voy a dejar un video que te va a ayudar a avanzar. Bueno, lo puedes buscar. Se llama truco para avanzar en Coin Master. Y puedes añadir Rey del Coin para que te aparezca mi video de primero. Así que ya sabes. Bueno, esta es una secuencia muy cortita. Nada, sácale el máximo, disfruta. Y nos vemos en una próxima. Como te dije, recuerda suscribirte a mi canal secundario para que aprendas muchísimas cosas. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda, lo mejor de este canal eres tú.